Desde el Ayuntamiento se ha llevado a cabo una escuela de verano dirigida a 50 menores de 6 a 12 años de familias desfavorecidas. Para la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Lainez, esta es una gran noticia. Pretendemos que estos chavales, estos chicos y chicas que normalmente no tienen acceso a este tipo de actividades en verano, puedan tenerla, gracias en colaboración con el Ayuntamiento de Almería, que puedan estar en un sitio donde tienen piscina muy importante en verano, donde además van a tener a media mañana un desayuno saludable. El proyecto ha contribuido también a aumentar la duración del trabajo de los monitores y los niños pueden disfrutar aquí de diferentes actividades. Piscina, playa, fútbol, bolivar, pañuelos. Me lo paso muy bien, mejor que estar en casa aburrido, porque me lo paso bien con mis amigos, es muy divertido, bailamos, hacemos gimnasia. Lo que he aprendido es que nunca abandonar un compañero y no enfadarme mucho también. Tiene una duración de tres semanas, desde el 1 de agosto hasta el 19 del mismo, y las familias que participan en esta iniciativa son usuarias de los cuatro centros de servicios sociales comunitarios.